Hola, buenas noches. Ya me he dormido. Y esto de dormir en el suelo, pues bueno, pues te cuento así rápido por encima. Yo sufro un poco de esqueliosis, lo que es la parte baja de la espalda, y bueno, debido a esa lesión, pues tenía muchos dolores. Se me quedaba lo que es la pierna derecha con mucha sobrecarga, el lado derecho también, todo el lado derecho en general, pero sobre todo la parte de la pierna. Y no descubría el cómo quitarmelo. Y no quería recurrir a medicamentos de estos relajantes musculares y demás. Y en 2012, creo que fue en 2012, lo que sí te puedo asegurar es que fue viendo la serie de perdidos en la tribu. Cuando se trajeron a la familia de negritos para acá, para lo que es España, y los acostaron en las camas, no las quisieron, las rechazaron. Decían que eso estaba muy blanda, que la cama eso estaba muy blando y no lo querían. Y se acostaron en el suelo, tal y como hacían allí en el tribu. Y oye, eso me chocó a mí. Y estaba yo con el dolor de espalda, y como que algo me iluminó. Y me dijo, prueba a dormir en el suelo. Y en ese entonces, lo que hice fue echar el colchón al suelo. Lo quité del sumier, tiré el sumier y lo eché al suelo. Y bueno, estaba durmiendo en el colchón, pero sobre el suelo. Pero aún los dolores seguían no se me llegó a quitar. Pero cuando se me ha quitado el delto fue cuando cambié del colchón al saco de dormir. ¿Ven cómo tengo aquí? Tengo un saco y le pongo una base debajo. En este caso tengo un colchón hinchable debajo pero sin hinchar. Y otras veces lo que le pongo es una esterilla de esta de yoga y el saco de dormir encima. Esto es para que aírle del suelo. No me acuesto directamente en el suelo. Y después pues me acuesto en lo alto del saco, dentro no, porque no aguanto tener los pies agarrados. Y me echó las mantas. Y eso fue para mí mano de santo. A lo primero para adaptarme me costó, me costó unos meses adaptarme. Sobre todo esta parte, porque tenía que coger flexibilidad. El suelo, dormir en el suelo, te ayuda a coger flexibilidad. El cuerpo se amorda, se relaja más. Pero claro, si viene de estar durmiendo en una cama, pues te va a pasar como a mí. A mí me pasó que me costó unos meses adaptarme a dormir en el suelo. Pero yo seguía ahí porque, aunque me estuviera acostando a adaptarme, las molestias que sentía, las sentía cuando llevaba, cuando llevaba ya un rato acostado. Que tenía que verme pa' un lado y dormía. Me despertaba porque me molestaba. Me volvía pa' el otro. Me ponía boca arriba. Pero qué pasa que al levantarme, sí, me estiraba un poco así. Y ya está, ya estaba nuevo. Y el dolor de espalda se me había quitado al poquísimo tiempo de estar durmiendo. Ahí, vamos, no llegó ni al mes. Lo de adaptarme sí tardé un poquito más. Unos tres o cuatro meses. Pero, como una vez que el cuerpo se había levantado y se había calentado, ya no me dolía como me dolía antes durmiendo en la cama. Pues digo, esto es gloria. Esta es la solución. Y eso hice. Seguí, seguí, seguí. Y hasta el día de hoy. No quiero una cama, vamos. Ni regalar. Muchas veces hemos estado de viaje por ahí, en los hoteles. Y me he acostado en la cama, pero ¿por qué ha sido un día? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, cuando he estado las semanas, las semanas que he venido para acá, para Madrid, y me han puesto casa. Y he dormido en cama. No vea. Otra vez, a los cuatro o cinco días, ya me sentía yo la molestia en las palabras. Porque la lesión sigue estando ahí. Lo que pasa es que el dormir en el suelo, pues, hace que el cuerpo se vaya haciendo. No te puedo dar una explicación exacta. Pero a mí, me ha servido. Así que, esa es la razón por la que duerma a día de hoy en el suelo. Ya lo sabes. Sin más nada que decir, hasta mañana. Quierete mucho, como siempre digo. Te mando un abrazo muy grande y a seguir. Para antes. Para antes siempre.